hola a todos y bienvenidos a su canal todos reparaciones en el día de hoy por petición de uno de nuestros suscriptores es la señorita ya y led ella nos plantea que desarmó la válvula de seguridad de el gato caimán y éste salió disparado bueno eso ocurre porque la válvula de seguridad en ambos casos en el caso de los gatos pequeños o medianos como el de 1.5 o 2.5 toneladas tiene un resorte bastante fuerte y como en el caso de estos grandes que son de 3.5 toneladas en adelante vienen con dos válvulas de seguridad uno igual que el de uno pequeño que es un resorte bastante fuerte y el otro que es un resorte sensible entonces para nuestra amiga ya y led vamos a desarmarlo y vamos a mostrar el orden en que va cada pieza vamos a desarmar primero el de 1.5 toneladas para que nuestra amiga le quede perfecto la reparación que quiere hacer bien entonces empezamos aquí aquí tenemos el tornillo que va de esta forma este es el tornillo y viene obviamente con su respectivo orden para evitar la fuga del aceite hidráulico entonces aquí en la parte interna en la parte interna viene nuestro resorte este es un resorte bastante fuerte es muy muy fuerte y cuando en algunos gatos no en todos son muy pocos los gatos en donde este viene con una presión supremamente alta y por eso al momento de quitarlo sale disparado entonces aquí tenemos el resorte es otra de nuestras partes aquí tenemos el ajustador o base donde va instalado nuestro balín como saben todos los conductos de los gatos hidráulicos vienen traen un balín que ejerce y hace la función de cheque para permitir salir o succionar el aceite hidráulico para su respectiva labor en el caso en este caso esto es sólo una válvula de seguridad por si el gato presenta alguna obstrucción por dañaduras de la chupa central o rin central entonces o el empaque central pero entonces para que sepa entonces primero va el balín después vamos a conectar la base del balín con el resorte y lo vamos a acomodar después y en el tornillo que como pueden ver también trae la forma para adaptarse al resorte lo ubicamos esto es una de las cosas que hay que tener pendiente aquí el resorte no ha ingresado bien y si lo ponemos así es posible que no trabaje de la manera que necesitamos y nos cause problemas al momento de armar la herramienta entonces como ya sabemos como lo hemos explicado antes la herramienta número uno que debemos hacer en nuestras reparaciones y la que debemos usar en prácticamente todo es la paciencia es la mejor herramienta que podemos utilizar excelente ahora si esto no debe entrar de una manera que tengan que aprisionar fuerte o hacer demasiada presión para que funcione o que quede llena la rosca entonces hay que tener cuidado con eso porque si armamos mal esta válvula de seguridad el gato no va a funcionar no va a servir entonces ahí está el funcionamiento y la posición de los de los repuestos que tiene la válvula de seguridad de un gato de 1.5 a 2.5 toneladas ahora vamos a pasar al de 3.5 toneladas aquí y acá vamos a desarmar y como podemos ver es idéntico es igual obviamente lo único que va a cambiar me refiero a la forma el estilo pues el tamaño si es considerablemente más grande pero como podemos ver es el mismo acople la rosca fina y el horno en el interior es similar lo único que va a cambiar aquí es el tamaño un dato curioso que para los gatos como este de 3.5 toneladas el balín es muchísimo más pequeño en comparación a uno de 1.5 o 2.5 toneladas es muchísimo más pequeño estamos hablando de un balín de 2.5 milímetros a diferencia del del gato más pequeño que es de 3 a 3.5 milímetros de tamaño pero del el resto de cosas es igual aquí está el acople del balín y el resorte que es bastante firme entonces igual primero el balín luego el resorte con el acople el respectivo tornillo bien entonces esas son las válvulas de seguridad con respecto a la otra válvula de seguridad en nuestro canal ya subimos un vídeo sobre este tema del funcionamiento de la válvula de seguridad número 1 entonces para nuestra amiga Jaylet esperemos que este vídeo sea de tu utilidad y que sea lo que estabas necesitando como les digo siempre si les gustó el vídeo denle like compartanlo me ayudaría muchísimo que lo compartan suscríbanse esto nos ayuda a crear una comunidad muchísimo mejor pregunten lo que sea no importa cualquier clase de preguntar obviamente respecto a este tema y estaremos atentos de contestarlo entonces no siendo más sonríenle a la vida sean felices de contestarlo de contestarlo Gracias.